Hola a todos, bienvenidos tras un largo periodo de ausencia a un nuevo podcast de los podcasts de Gadey España. Como quiera que la temporada anterior fue cuando menos escasa y esta no será muy extensa, pues dado el mes que hemos podido empezar, al final pues hemos decidido considerar esta mini temporada como una extensión de la anterior y la vamos a definir como temporada 7 y media. Bueno, pedimos perdón por la ausencia y deciros que nuestro ánimo está recuperarnos para el próximo curso y conseguir tener otra vez la regularidad que manteníamos en la temporada. Antes de seguir, pues como siempre, agradeceros vuestra ayuda en la difusión del canal y si es de vuestro gusto, pues pediros la suscripción al mismo y por supuesto que atrevéis las notificaciones, que lo deis a conocer a vuestros amigos, a vuestros conocidos, a vuestra familia y todo lo que podáis, que siempre nos ayudará muchísimo en la difusión del canal. Dicho esto, pues para este nuevo capítulo que hable esta mini temporada, pues tenemos con nosotros a Aleix Paul, que es presidente actual del KDV, es presidente de Gadey España, desarrollados KDE, muy querido por todo lo que integramos en la comunidad KDE y más allá de esta. Aleix, bienvenido de vuelta. Como siempre, es un gran placer tenerte aquí otra vez. Hola de nuevo. También tenemos con nosotros hoy a David Marzal, miembro de Gadey España, activista en proyectos como Residuo Cero y, según dice sus propias palabras, padre a jornada completa. Bienvenido a la cámara, David. Buenas, encantado de estar de vuelta. Y nada, para terminar, el que os habla, soy Rubén Gómez Antolí, miembro de Gadey España, del colectivo Hack Club Almería y de la The Document Foundation. No queremos dejar pasar la ocasión para mandarle un abrazo fuerte a nuestro compañero Baltasar Ortega, que lamentablemente está pasando una mala racha a nivel personal y desde aquí queremos mandarle mucho ánimo. Baltasar, al final de la noche sale el sol y una abrazada muy grande, Baltasar, un saludo de aquí como siempre. Y esperamos contar contigo lo más pronto posible, que te echamos mucho de menos. Bueno, a lo mando de la producción también vamos a tener hoy a David Marzal, que va a hacer el papel doble de productor y de entrevistado. Y aparte agradecemos el soporte de la infraestructura de Gadey que está poniendo el BitBlueButton que estamos utilizando de fondo. También, ya terminando con los agradecimientos, pues no nos queremos dejar atrás a NeoDigit, que nos suministra el alojamiento de los servicios que utilizamos dentro de Gadey España y nos echa una mano siempre que puede. Pues dicho todo esto, hoy tenemos un tema que, bueno, aunque ahora está de gran actualidad, es realmente importante y algunos llevamos tiempo estudiándolo e informándolo sobre él, el tema de la sostenibilidad. Y en concreto hoy nos vamos a centrar sobre el nuevo proyecto de Gadey, Gadey Eco, que es el programa para la sostenibilidad de Gadey. Sostenibilidad, que es esa palabra que ya casi está vacía de contenido gracias al extensivo uso que se está haciendo por parte de políticos, economistas y todo tipo de personas, pero que es un tema muy importante que vamos a tratar hoy. ¿Qué está ofreciendo la comunidad de software libres sobre este tema? Y algo que caracteriza al software libre es a la sostenibilidad no solamente de la técnica, sino también de la filosofía, el contenido ético y moral que rodea al software. La comunidad libre, como no puede ser de otra forma, está preocupada por el medio ambiente y Gadey, de una forma pionera, pues se ha puesto en marcha con este tema. Precisamente en estos días donde el cambio climático provocado por la acción del hombre se está uniendo a otros fenómenos como la pérdida casi irreversible de biodiversidad, del agotamiento de los recursos fósiles, como el petróleo, que es quizás cuando más como personas deberíamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, por qué y cómo estamos haciendo las cosas. Como decía, nosotros que llevamos tiempo preocupados por este tema, estamos siguiendo todo este tipo de problemas del cambio climático, del pico de los recursos energéticos, los acontecimientos actuales que de alguna forma están acelerando todos estos procesos que ya estaban corriendo de fondo. Y bueno, pues los que ya hace 15 años que vimos el mini documental de Annie y Leonard en la historia de las cosas, los que seguimos a científicos como Antonio Turiel, a Pedro Prieto, al grupo Hits de la Universidad de Valladolid y otros tantos científicos, pues no podemos más que que sea una comunidad libre en la que ponga en el centro del problema a la creación del software. Se esté interesando de una forma activa ver cuál es el papel del software sobre este tema. Es el momento de ver qué promete y qué pretensiones tiene el proyecto KDECO. Después de esta súper larga introducción, empezamos contigo del EV. ¿Nos puedes explicar qué es el proyecto KDECO y qué ha visto el EV en él para apoyarlo? Bueno, quizás antes de entrar al trapo a KDECO, quizás contextualizar un poco, porque al final tú hablabas de sostenibilidad y de uso de energía, y al final la sostenibilidad y de uso de energía ha sido un concepto importante para el software libre y para KDECO desde el día cero. O sea, como ingeniero, como desarrollador de software, uno intenta desde siempre que el software funcione rápido, que funcione fluido, también para la experiencia del usuario. Y de hecho, es una cosa que va muy ligada. Con los años, porque empezamos el año 96 a hacer software, y las procuraciones y la realidad era bastante distinta por aquel entonces, pero bueno, luego llegaron los sistemas que usaban baterías y querías que tus dispositivos pudieran correr el más tiempo posible en una batería, que de nuevo se trata de mejorar la experiencia del usuario y de mismo modo ser un poco más responsables a nivel de uso de energía, que tendría a ser un poco lo mismo. Bueno, eso por un lado es una cosa que hemos ido haciendo desde siempre y que continuaremos haciendo. Por otro lado, salió un buen día la posibilidad de hacer la colaboración con Blauer Engel. Blauer Engel es un programa que sale del gobierno de Alemania, del Ministerio de Sostenibilidad, una cosa por el estilo. donde básicamente han estado trabajando. El programa Blauer Engel de certificación lleva décadas funcionando y hace un par de años estaban intentando ver cuál sería la forma correcta de certificar software. Y nos pusimos en contacto para empezar a trabajar esto. Blauer Engel ha contratado KDE, en cierto modo, para promover un poco el proyecto de Blauer Engel para software, empezar a hacer las primeras certificaciones. Para ello se contrató a dos personas, Joseph y Lana, que ahora están trabajando con el KDV a tiempo parcial, para explicar un poco el proyecto y para ir coordinando las distintas acciones que se pueden hacer dentro de KDE. Entiendo que las cosas que hemos ido haciendo y que iremos haciendo, las iremos tocando a lo largo del podcast, por lo que si queréis... Bueno, lo vamos tocando poco a poco. Perfecto, creo que como introducción y de dónde viene un poco el proyecto es estupendo y efectivamente sí, me gustaría que se aclarara un poquito más después, ¿no? Pues sí, porque supongo que es una cosa que es importante aclararla, ¿no? David, si no tengo un malentendido, creo que has hecho toda la traducción o parte de la traducción al castellano de la página del proyecto. ¿Por qué crees tú que es importante el KDE? Hombre, a mí es que yo soy fan de casi todos los proyectos de KDE, pero cuando descubrí este, o sea, después de ser activista medioambiental, estar en una asociación que promueve este tipo de cosas y ver que KDE tenía un proyecto de sostenibilidad y eficiencia energética, pues me tiré a las listas de correo de traductores, vi que no lo tenía nadie porque la verdad es que estamos faltos de manado de obra y sí, me lo cogí yo y me encargué de él y ya de paso me cogí cuatro o cinco más. Y claro, yo para mí el software libre tiene muchas patas, o sea, tiene la pata de la libertad individual, la pata de ayuda social, del reutilizar, de no reinventar la rueda y para mí el software libre en sí mismo ya es eficiente porque hacer algo colaborativamente de la mejor manera sin que lo tengas que hacer siete veces porque lo haces en tu silo, lo tienes que volver a hacer con el gasto de tiempo y de recursos, para mí eso ya es eficiente. Pero si encima le das una vuelta y es que haces un proyecto en el que te vas a dedicar a intentar mejorar la eficiencia, pues no sé, fue un flechazo a primera vista. Pues nada, bienvenidos a estos flechazos que siempre ayudan un montón, ¿no? Aleix, has comentado antes que esto proviene de una iniciativa del gobierno alemán. Bueno, quizá alguno, quizá con mala intención, podría pensar que Cade es lo que está aprovechando aquí esta iniciativa para hacer el lavado verde, ¿no? Un greenwashing, restos de Ingress, ¿no? En realidad, ¿qué está buscando Cade conseguir con este proyecto, no? ¿Qué objetivos estamos buscando la comunidad Cade y el macoproyecto Cade y el software libre, digamos, con esta iniciativa? Bueno, yo creo que, por un lado, es importante la tarea de Cade de poner en valor el trabajo que se hace para hacer, como decía antes, más eficiente nuestro software y hacerlo, sobre todo, de una forma informada, ¿no? Al final, ¿qué tipo de cosas hacemos en el práctico? Una de las cosas más importantes es el establecimiento de un laboratorio de recolección de datos que básicamente nos permite saber cuándo, tener números, ¿no? Porque, de hecho, pues como ingenieros, si no tenemos un número que mejorar, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Como decía antes, las mejoras a nivel de eficiencia han ido viniendo históricamente del lado, por ejemplo, del tiempo, del tiempo de ejecución, que al final, con una fórmula súper simple, podemos extrapolar una mejora de, una reducción de potencia, si hay reducción de tiempo de ejecución, pero por otro lado, no teníamos este tipo de valor ahora mismo. Pues habrán laboratorios que nos dirán ocular 22.04 gasta 3 y 22.08 gasta 2, por lo que es 33% mejor, ¿no? O algún día nos dirán gasta 4 y diremos, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado porque estamos haciendo más cosas? Igual, entonces no pasa nada. O podemos arreglarlo. Nos da la posibilidad de mejorar cosas. Así como decía antes, es que en realidad greenwashing o no greenwashing es lo de menos. Lo que es importante es poder ofrecer un producto que sea mejor para nuestros usuarios y un proyecto que sea lo más conservador posible con los recursos de nuestros usuarios siempre será mejor. Y de hecho, eso es para nosotros y lo es para cualquier organización de software, yo entiendo. Este es un aspecto. El segundo aspecto, que también creo que es muy importante, es formar parte del diseño de cómo se certifica este software porque ahora mismo hay una organización importante con ganas de investigar, formar parte de esta discusión y ver qué podemos aprender de ello y cómo podemos beneficiarnos también será útil. Por ejemplo, el hecho de que nuestro software esté certificado por Power Angle también puede darnos la oportunidad de acceder a entornos donde por burocracias varias han decidido que el software tiene que estar certificado de mismo modo que sus proveedores de bolsas de plástico, lo que sea, tienen que estar certificadas. Entonces, formar parte de esta conversación es muy importante para ver cómo llegar a distintas administraciones públicas y organizaciones que se preocupan por el medio ambiente y para nosotros estar certificados es una cosa que no haríamos si no es con alguna razón porque al final es un consumo de recursos que no tenemos para todo. En otros aspectos no tenemos todas las certificaciones, ¿no? Por ejemplo, no nos hemos preocupado de tener varios ISOs que seguramente apliquen a software y no lo estamos haciendo. Nos estamos dedicando a esto, pues, por eso, para crear este ecosistema que se está creando y hacerlo juntos y de la mejor forma posible. David, la pregunta la voy a hacer un poco en plan jocoso, ¿no? Pero creo que tiene un poco también de fondo, ¿no? También, ¿no? Vale, tú ya a ver cómo la contestas esta, ¿no? A ver. Ya esto sería una pregunta así de mal pensado, tal, ¿no? Oye, ¿no estaremos buscando fondos de estos del New Green, estos nuevos que están sacando ahora la Unión Europea, ¿no? Pues, yo, teniendo en cuenta que es un proyecto de software libre, que tampoco es que ese dinero se lo vaya a quedar a alguien en una cartera y se vaya a ir en un yate, sino que todo va a, como ha dicho Alex, a alguien que trabaja para hacer esto mejor. Y yo creo que una cosa importante es que el proyecto KDE no solo está mejorando su software, sino que está ayudando y está difundiendo el conocimiento. Todo lo que se está haciendo con este proyecto es reproducible para otras personas. El conocimiento que se genera lo puede utilizar cualquier organización para empezar a utilizarlo a ellos. De hecho, yo creo que eso sería lo bueno, que vean que hay alguien haciéndolo y digan, ah, pues voy yo a intentar sumarme al carro. Por lo cual, ni creo que sea un pastizal, ni creo que se pueda sospechar de que esto es para que alguien esté ahí cogiendo dinero y estando en un yate. Es gente trabajando y ojalá hubiera muchos gobiernos que invirtieran dinero en este tipo de cosas. Porque con apoyo institucional todo es más fácil. O sea, cuando los gobiernos y las instituciones apoyan, se puede trabajar. Y hay veces que cuando van en dirección contraria es casi imposible. Con lo cual, bienvenido sea. A veces lo que se pide es que no ayuden, pero que por lo menos no pongan trabas, ¿no? Pero vamos, para mí es que tendría que ser obligatorio. Yo, fíjate que hay mucha burocracia que impide trabajar, pero luego hay otra burocracia que digo es que si no haces cosas legalmente, al final no se hace. Y este tipo de cosas que en algún momento las instituciones tengan que contratar solo software libre y software libre sumando que esté certificado con Blue Angel, a mí me parecería estupendo. Igual que creo que le parecería estupendo a cualquiera que escuche este podcast que las instituciones empezaran a usar software libre por sistema. Sí, desde luego. De hecho, una cosa muy interesante que observar es, si os miráis los requisitos que hay ahora mismo para obtener esta certificación de Blue Angel para software, es muy difícil obtener esa certificación si no eres software libre. Es un punto interesante. Bueno, oye, tengo, cambiamos un poquito ahora de Ternas, vamos a ir moviéndonos un poco a lo largo del podcast tocando distintos puntos, ¿no? Pero bueno, tengo una pregunta que a mí jamás en la vida se me habría ocurrido y me ha planteado esta mañana mi pareja, Rosy, que está trabajando y que de alguna forma, pues los que sabemos algo de programación, pues casi que hemos, cuando hemos oído hablar de esto de la eficiencia, la mejora de la eficiencia, la optimización, pero que quizás a los que son ajenos a estos intríngulos dentro del software, de cómo se crea el software, pues sí se lo explica, ¿no? ¿Cómo se hace una aplicación más eficiente y más sostenible, Aleix, como desarrollador? Tú que estás ahí siempre metido en las tripas, ¿qué técnicas se aplican? ¿Qué es lo que se hace con el código? ¿Cómo se lleva esto a la práctica, no? Bueno, antes, contextualizar. En el contexto de KDEECO, aún no hemos hecho explícitamente ningún software más eficiente. O sea, en los últimos meses se han hecho software en KDE más eficientes por otros canales, pero no a través de KDEECO. KDEECO ha estado trabajando en mirar y crear esta certificación y crear los laboratorios que aún no están suficientemente funcionales como para tener datos iterativos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que te diré es el tipo de cosas que te dirían en la universidad. Pues, ¿cómo vas a hacer un software más eficiente, no? Pues, en vez de hacer programas que vayan preguntando una cosa, a ver si cambian, que tengas sistemas que te avisen cuando una cosa ha cambiado, así no tienes que insistir, te puedes poner a dormir y pase. Puedes introducir caches, por ejemplo, para que si, en vez de calcular una cosa muchas veces, si ya la has calculado antes, pues, te la guardas y cuando la vuelvas a necesitar, la rehusas, etc. Son estrategias súper conocidas que no, la gente de KDE no tenemos ningún secreto aquí. Son cosas que hacemos todos. Esa es una cosa interesante podría ser valorarlo más allá del software que corre exclusivamente en tu ordenador, que, de hecho, este también va a ser el siguiente paso de Lauren Glensy, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo valoras el consumo de energía que hace un cliente de correo web, por ejemplo, ¿no? Simplemente miras lo que gasta el navegador o miras lo que gasta el navegador y el servidor. Si el cliente no es, bueno, el cliente corre en local, también tienes que mirar lo que consume el servidor porque siempre vas a necesitar un servidor. Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Hay muchas variables y, de hecho, el trabajo de los que nos dedicamos a hacer el software es simplemente, bueno, intentar minimizar todas estas variables o el máximo posible, ¿no? ¿Tú crees que el estar, digamos, ahora un poco, ya, digamos, más poniendo el foco y tener unas métricas, digamos, mucho más medibles o medibles de una forma estándar, ¿puede ayudar a que aparezca alguna técnica nueva para mejorar esa eficiencia en el software? Bueno, a ver, tener una visión siempre es súper importante, ¿no? Y del mismo modo que antes decía que normalmente usamos métricas tipo el tiempo de ejecución y cosas por el estilo, tener otras métricas distintas, pues, te puede dar la visión más fácil. Un ejemplo, una persona que esté investigando en una universidad, si ahora mismo les damos un sistema que saca métricas, pues, pueden decidir hacer su doctorado o mejorar su software de KD pues, diciendo, pues, si antes decía esto y ahora hago esto otro, pues, estos números cambian así, entonces, esto es una mejora, este tipo de análisis un poco más hermético y frío desde el punto de vista de los desarrolladores que nos preocupamos por la experiencia más de los usuarios finales es útil porque nos permite tener una persona que piensa en estos términos, ¿no? Muy interesante. David, ha comentado precisamente también a Leis antes, ¿no? El tema de no solo quedarnos en el ordenador sino ir más allá, ¿no? Cuando hay una comunicación en internet, ¿no? Entonces, además, ya sabemos todos que el software es una parte importantísima del mundo actual y que, de hecho, la ausencia de internet podría provocar gravísimos problemas como por poner uno, por ejemplo, la detención total y absoluta de las actividades de los puertos, ¿no? De los puertos marítimos, de comercio marítimo, ¿no? Porque, bueno, no es cosa de explicarlo ahora, ¿no? Pero prácticamente toda la actividad se coordina a través de la red, ¿no? Entonces, poner el foco en la mejora y optimización del software es súper importante y además deberíamos empezar a mirarla también como dice a Leis en temas de servidor, ¿no? Entonces, ¿crees que esta iniciativa de KDE, el KDE Eco, se extenderá a otros proyectos de software libre, sobre todo aquellos quizá un poco que ya están del lado del servidor? Pero estos, no sé, como los de la fundación Apache, ¿no? Que digamos, pues son muy conocidos por los motores de web o, no sé, servidores de correo, etcétera, etcétera. Yo espero que sí, pero sobre todo porque yo creo que sí que hay, aparte de KDE Eco, hay algunos otros proyectos que tienen el mismo objetivo, que es reducir recursos. Reducir recursos porque en páginas web carga más rápido, entonces, por ejemplo, ahora hay mucho movimiento con los generadores estáticos, ¿no? En vez de tener ahí un WordPress o un Hubla dinámico, tener un Hugo, lo generas estático y eso consume muchísimo menos, aparte es más seguro porque no te lo pueden mover. Y entonces, conozco algunas comunidades de desarrolladores web que tienen el foco puesto en la eficiencia. Entonces, yo creo que al final confluirán y seguirán sumando proyectos y se irán apoyando unos en otros porque hay cosas que son súper tontas. O sea, yo no soy programador, pero lo que hago en GitLab, pues sigo el proyecto de Bifos y KDE Eco y ahí ves los issues y ves de lo que están hablando. Y hay cosas como, por ejemplo, en Gcompris, pues cambiar algunas imágenes. O sea, si tú optimizas la imagen que carga el programa, ya estás reduciendo lo que necesitas cargar. Eso es lo mismo que en las páginas web, tener las imágenes bien optimizadas. Ese tipo de cosas es básica y como eso hay un millón de cosas. Pero yo creo que al final, por un lado o por otro, ya sea porque es más barato tener un servidor cuando contratas algo que consuma menos CPU o que consuma menos ancho de banda o porque te importe el medio ambiente o porque te dure más el móvil o la Steam Deck, yo creo que los diferentes proyectos van a ir confluyendo. Por no decirte de cuando tienes una granja de ordenadores y a cómo está poniéndose la electricidad. Aleix, ¿alguno podría pensar que este proyecto no es más que el fin lógico de cosas que más de uno, como tú mismo bien has dicho, que KDE desde el principio puso el foco en la optimización de sus aplicaciones y de todo el conjunto de cosas que hace KDE, Pero el usuario muchas veces se pregunta ¿por qué el software cada vez necesita más potencia para funcionar? Y yo, se puede entender, ¿no? Que los desarrolladores, los que estáis ahí desarrollando, pues siempre queréis un poco una máquina más rápida para cuando estáis compilando y haciendo esas pruebas en el código, pues evidentemente a menos tiempo de compilación, pues es más tiempo que podéis estar haciendo la cosa, ¿no? Pero, ¿y el usuario final en qué? ¿Cómo se le justifica de cara al usuario final que cada vez se necesite un poco más máquina, ¿no? Y en este sentido, la verdad es que KDE Plasma, por ejemplo, ha corrido al revés, ¿no? Ha ido en la carrera en el sentido inverso, ¿no? Porque durante los últimos años hemos visto que KDE Plasma se ha aligerado bastante, Por ejemplo, con respecto a lo que era Plasma 4, es mucho más ligero que antes, ¿no? Entonces, de alguna forma, como ya has dicho, ya se hacía KDE antes, ¿no? Y, bueno, ¿cómo le explicamos al usuario que estas necesidades de aumento de potencia? Bueno, tú lo has dicho, pero voy a insistirlo porque creo que es mi obligación. Esto no es el caso. No es el caso que cada vez sea más necesario un ordenador más potente. Yo ejecuté el último Plasma en un ThinkPad del año 2012 hace un par de semanas y corría súper finísimo con Whelan y feliz de la vida. Es falso. Otra cosa es que como sociedad cada vez somos más dependientes de más productos informáticos y como tal, pues, queremos hacer uso de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se desarrollan con tecnologías web que no son especialmente eco y, pues, esto tiene sus implicaciones. Tienes que tener, pues, la mitad de tu memoria para tu navegador web. Pero, bueno, yo entiendo que esto es una realidad de la sociedad en la que vivimos y, bueno, también es una cosa que solucionar a nivel técnico más que a nivel social. No sé si se podría cambiar. Porque al final la alternativa es hacer apps súper específicas, ¿no? Y también es un poco raro. No sé si nunca tendremos una app Linux para Telepizza, ¿no sabes? Sí, pues, sería peculiar. Bueno, David, yo que, como sabéis, soy electrónico y, bueno, aunque no estoy específicamente metido en el desarrollo electrónica, pero sí, más o menos, sigo parte de este mundo, ¿no? Pues, bueno, en el desarrollo electrónica del sistema empotrado hay más de una persona y más de dos, ¿no? Que clama un poco con esta programación generalista, precisamente por lo que estamos un poco comentando, ¿no? Que quizás se complica, todo hace un poco más complejo y se desarrolla una vez quizás de forma un poco más abstracta, ¿no? Utilizando un poco más recursos para hacer lo mismo, ¿no? Esto que quizás estaba comentando Aleís, ¿no? De utilizar o reutilizar tecnología web, ¿no? Entonces, los desarrolladores de empotrados que precisamente una de sus limitaciones importantes es el tema de los recursos hacen justo lo contrario, ¿no? Entonces, David, ¿qué se podría aprender de ahí y cómo se podría hacer un trasvase de esa forma de escribir código de esos conocimientos hacia un entorno más generalista, ¿no? Entonces, si entienden la pregunta. Sí, lo que pasa es que es complicado porque la abstracción funciona porque simplifica muchísimo, o sea, tú tienes un nivel de usuarios programadores que son capaces de hacerte virguerías con unos frameworks, con unos lenguajes superiores abstractos, pero claro, si te vas a poner en ensamblador a hacer según qué cosas, te puedes pegar un tiro. ¿Qué se podría aprender? Pues yo creo que sí que hay tecnologías que para determinados casos de uso sí que se van especializando. y si no estoy equivocado, por ejemplo, en entornos gráficos, Vulcan ha sido volver a bajar un poco, es decir, bueno, lo pusimos demasiado en alto, esto está muy bien para programarlo, pero al final estamos desperdiciando por un tubo y Vulcan otra vez requiere bajar un poco el peldaño. Pues, en ese tipo de cosas, ya ahí me pierdo, no sé si WebAssembly va por el mismo camino, tú puedes programar un Raspberry Pi y lo puedes hacer en Python o en C, ahí depende de cómo quieras. Pues, al final es cuánta gente hay formada con la tecnología que es más eficiente para cada caso. Pero claro, para mí el mundo es infinito, o sea, que lo que hace falta es gente concienciada. En el momento que tienes la gente concienciada, yo creo que los medios y la tecnología están. O sea, tú con estas respuestas, si no te estoy malentendiendo, quizá, y siguiendo un poco tu línea de pensamiento, donde habría que poner quizá un esfuerzo importante en el desarrollo de las bibliotecas en marco, o no sé cómo traducir exactamente, frameworks, o las bibliotecas de infraestructura, que por ejemplo en el caso de KD, el KD frameworks, y sería importante ahí para poder reutilizar esas piezas que ya se han repensado y hechas más eficientes, que al final va a conseguir que tu aplicación final que está utilizando ese soporte base sea más eficiente, ¿no? Claro, eso es una manera de no reinventar la rueda. Si ya hay alguien especialista que ha hecho que este método es el más eficiente para hacer esta cosa, pues yo lo utilizo, no tengo que reinventarlo y estudiármelo. Y, Aleix, siguiendo un poco también con esta pregunta, no sé si tú estás de acuerdo también con el poner un poco más de esfuerzo que ya se será, ya se no, pero quizá poner un poco más de esfuerzo en estas bibliotecas de infraestructura, ¿no? Y después, volviendo también un poco al proyecto en sí mismo, deberíamos preguntarnos si es tanto el gasto energético que realiza un ordenador por sí mismo como para invertir tiempo y esfuerzo en el mismo. O sea, sí, sabemos que hay muchos ordenadores repartidos, pero ¿suponen esos ordenadores repartidos a lo largo del mundo suponen una parte importante de ese consumo energético como que sea tan importante invertir un tiempo y un esfuerzo en mejorar esa eficiencia? ¿Me llamas por partes? Entiendo que es importante y de hecho, si analizamos la historia de Linux de los últimos 10 años ha ido bastante a esto. Si piensas de que iba a los años 2000, 2005, iba de vayamos a hacer que todo sea posible de hacer porque vamos a demostrar que las cosas se pueden hacer con Linux y ya está y con el software libre. Lo que hemos ido haciendo desde entonces es esto de se puede hacer todo está muy bien porque es divertido y puedes llegar a muchos frikis pero ni es eficiente ni acabas sacando experiencias que sean suficientemente específicas como para servir a la sociedad pues globalmente hasta el punto que nos hemos encontrado que tenemos sistemas que pueden hacer de todo pero mucha gente te está diciendo no, no, prefiero comprarle el ordenador a Apple o a Microsoft. Tecnologías como David muy bien decía Vulcan está súper relacionado con esto porque te permite tener mucho más control del hardware. exigir diseñar hardware específico para para solucionar problemas más evidentemente técnicamente es una aberración en el sentido de que tú nunca quieres producir nada físico porque el día que lo tiras ya has destruido todo el bien que habías hecho ahorrando unos vatios de energía entonces hay esta súper balanza entre hacer las cosas súper genéricas y hacerlas súper específicas y eficientes y el caso de las tarjetas gráficas es muy interesante porque te permite bueno lo curioso ha sido que diseñando hardware que calculaba muy rápido cosas en matrices pues podías solucionar problemas gráficos por eso nos llamamos tarjetas gráficas pero también si te fijas cómo ha ido pues la criptografía ha ido por allí por eso de hecho ahora mismo las tarjetas gráficas son tan caras y la inteligencia artificial también ha ido por allí etcétera entonces bueno hay un espacio para las cosas que sean más específicas pero siempre que sean específicas pero tampoco tan específicas porque tú lo que quieres es al final que sean cosas que todo el mundo tenga que tener en su casa bueno esto era una puntualización y como ejemplo también el cambio de X a Wayland nos trae por este sentido en X se podía hacer todo pero todos los procesos se hablaban con todos y era imposible pues tener control de de la energía que consume uno de los productos que tienes corriendo en el sistema por otro lado en Wayland pues el mismo compositor tiene mucha más potestad de decir este proceso voy a decirle que está pasando esta cosa tipo que se ponga a dormir que se pare cosas por el estilo esto es por donde ha ido un poco y esto es muy importante a nivel de consumo de energía para baterías para hacer que la experiencia sea fluida para seguridad del usuario y privacidad no hacer que todas las aplicaciones vean todo etcétera etcétera lo hemos tocado en otros podcast y hacia donde me llevabas tú que era él y esto tiene un impacto a nivel del consumo energético mundial pues algunas cosas tendrán más impacto que otras y por supuesto cuanto más usuarios de nuestro software existan pues más impacto va a tener nuestra visión y nuestra intención es que el mayor número de personas posibles vayan a utilizarlo este es uno de los aspectos si todo el software del mundo pues se reduciera a la mitad lo que consume pues estoy seguro que esto tendría un impacto importante por otro lado reducir a la mitad todo el software del mundo es una cosa que es bastante imposible porque hay cosas que simplemente pues hace falta hacerlas a veces no puede hacer que la criptografía sea más rápida porque de hecho ya has tenido a gente optimizando esto por otras razones que no sean para certificarse para blauerenguer lo que sea otro aspecto también súper importante es que tienes las baterías si todo tu software te está corriendo en cosas portátiles te vas a quedar sin batería más pronto vas a gastar las baterías más rápido esto también tiene un impacto medioambiental que probablemente incluso sea más importante que pues reducir el efecto de los vatios en sí los amperios que ha pasado por tu cable de carga bueno y yo creo que también hay un poco la parte de que todo afecta de hecho como sociedad hemos trabajado mucho este eco de no sé si estoy hablando de ecología o economía porque también está muy ligado y de hecho parece que se va a seguir ligando cada vez más con los precios que se está poniendo la electricidad y además esto David pues también debería hacernos pensar un poco en el software que hemos mencionado antes que hemos estado comentando antes de todo ese software de servidor porque lo que mucha gente digamos o directamente no sabe porque no se ha parado a pensarlo que la propia internet la propia internet tiene un consumo importante de energía o sea tenemos centros de datos tenemos redes tenemos consumos de de distribuidores que a lo largo de todo el mundo o sea que los tráficos viajen yo que sé por decir de Tailandia a China de China a Japón de Japón a Australia a la India y vuelvan hacia aquí eso 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 hay un consumo de energía será más será menos entonces digamos un poco al final todo está conectado como la propia internet y es importante que ese lado del servidor y ese lado incluso de la red física sí de hecho hay proyectos que son así no sé a nivel global cuánto impacto tienen pero son por lo menos para señalar que que todo suma ¿no? hay hay alguna web que te dicen que borres los correos que puedas que que la nube no existe que la nube es el ordenador de alguien un servidor con muchos discos duros y cuanto más datos más discos duros tienes que tener encendido y cuanta más basura almacenes en un correo electrónico de 14 años pues en algún sitio va a estar guardado seguramente con copia de seguridad varias veces para que no lo pierdas yo siempre digo que mejor borra 10 correos que de los de 25 megas a borrar mil correos pequeñitos pero que cada vez que enviamos ficheros los dejamos por ahí colgados no sé qué todo todo gasta electricidad porque las cosas no están en la nube etéreamente y luego las cargas de servidores eso consume un montón lo que pasa es que yo ahí tengo poca fe yo creo que la solución va a estar por otro lado porque no creo que la gente vaya a empezar a ver Netflix a 720 para enviar menos datos que el 4K y no veo a la gente haciendo ahí una limpieza extrema de su correo para que no esté gastando no sé cuántos más patios creo que es importante que por lo menos sepan que las cosas gastan y que cuanto más eficiente sea igual que te compras una lavadora o un aire acondicionado o cualquier producto que tenga mejor un A plus a un C y a un F pues en software y en electrónica mejor aunque no creo que se vaya a poner la gente como loca y a a ser súper eficiente mejor es darle productos que ya son eficientes y al usarlo no tengan que preocuparse te has adelantado a una de las preguntas que tenía porque precisamente estaba esa pregunta de estos servicios de multidifusión de contenido bajo demanda en Netflix en YouTube en YouTube en YouTube no deja de ser un servicio de este tipo etcétera pues son cómodos y eso no lo duda nadie que tú puedas ver tu serie preferida donde tú quieras en la calle o donde sea pues está claro que evidentemente eso no implica una comodidad pero ¿es el usuario realmente consciente del consumo energético que eso conlleva? o sea de digamos de cosas que tiene que mover eso detrás se debería de alguna forma promover de algún tipo de forma que compense a todas las partes a una descarga local como se hacía antes que ya sabemos que bueno ahí la vamos a dejar no vamos a entrar ahora mismo en eso ¿no? pero ¿se debería quizá a lo mejor volver a usar descarga local como método para reducir ese consumo energético? ¿eso lo veis posible? ¿eso? David si hay descarga local y streaming al final es lo mismo ¿no? el mismo número de bytes están pasando por la red de hecho una cosa interesante a tener en cuenta también es que si tú tienes un centro de datos tienes la posibilidad de instalarte pues placas solares y que esto tire de energía limpia y de hecho la distinción entre los distintos tipos de energía pues aquí afecta bastante porque pues una cosa que tú vayas a consumir en casa normalmente a no ser que pues tengas un proveedor de los buenos entre que la mayoría la gente tiene de los malos que en el mejor de los casos usan energía nuclear y en el peor de los casos pues están quemando cosas aleatorias para que tú puedas pues tener electricidad en casa entonces bueno no todos los vatios son iguales yo creo que es importante valorarlo esto y si alguien tiene una gran un gran aliciente para hacerlo es pues un centro de datos que básicamente es una un centro que convierte vatios en dólares cosa que bueno pues otros tampoco varían tan directamente por otro lado también si lo comparas de donde venimos hasta que punto es más caro hacer streaming de un capítulo de Stranger Things o una temporada que lo que hacían antes de venderte 12 VHS de plasticuchos a saco esto seguro que es órdenes de magnitud más energía y sobre todo desperdicio porque eso lo ves dos veces y ya está ¿no? bueno más el transporte de todas esas cosas a los supermercados aparte que yo creo que hay que tener contexto también ¿no? o sea hay tantas cosas en el mundo ahora mismo que puedes hacer que no hay que volverse loco en algo que puede tener un 0,1 defecto cuando hay cosas sencillas como eso de coger menos el coche usar más la bici el transporte público una bolsa reutilizable una botella de ese tipo de cosas es posible que en tu día a día sea más sencillo y tenga más impacto que el volverte loco en hacer ser súper eficiente en cómo a nivel de internet tú voy a desactivar el javascript y las imágenes para cuando navegue yo creo que que todo en su justa medida sí, no eso está claro es evidente ¿no? bueno lo de la bici bueno en estos tiempos ya sabéis el meme que corre ¿no? de respetar al ciclo que uno de ellos ante el precio del combustible yo que soy ciclista pues encantado de que haya más ciclistas en la carretera ¿no? y tal ¿no? pero bueno también es cierto que vosotros estáis mismo indicando ¿no? todo un poco en su justa manera ¿no? y a veces hay se piensa que dicen no es que me he comprado esto que es más eficiente y así soy más ecológico ¿no? y muchas veces el problema está no, perdona tú has compensado la cantidad de energía que se ha empleado y la cantidad de recursos y de materias primas que se ha empleado para que tú para que tú tires el viejo y simplemente pongas esto y ya te digas que no es tal ¿no? pero bueno es quizá otra discusión ¿no? ahora mismo al tema lo interesante aquí sería decir ¿qué tenemos sobre la mesa? tú puedes hacer un producto que sea súper crucial tipo Chromium o Firefox y lo pones al mercado si tú quieres hacer que pues el mundo consuma menos cada vez que se compra una pizza en el episodio vamos a usarlo o usar algún otro georchopizza.es pues tú puedes como gobierno por ejemplo contratar a una persona y diga pues analiza qué está gastando de los navegadores y optimiza esto porque todo el mundo me está comprando pizzas y como eso for libre puedes cambiarlo arreglarlo y pues a partir de aquel día todas las que se todas las que se pues pidan se va a gastar menos energía y yo creo que aquí está donde es importante que nos concentremos en esto y en el aspecto de que sea super libre ¿no? porque bueno el otro día pues murió Internet Explorer ¿cuál era su gran problema? su gran problema era que tú puedes detectar que una cosa consume demasiado poco no puedes arreglar ni de hecho ni puedes pagar a alguien que te lo arregle ¿no? estás pues perdido es un bueno pues eso pasa bueno esperemos que dejen de comprar pizzas o lo que sea ¿no? Sí estamos hablando de digamos de aspectos técnicos ¿no? pero evidentemente esto también tiene un aspecto social importante ¿no? creo que si mal no recuerdo que he escrito lo que yo nació un poco rápido hablaremos un poco también de este tema ¿no? has comentado precisamente todo el tema de la criptomoneda ya sé evidentemente sería una buena tajada del consumo mundial energético ¿no? y bueno después también hay otra serie de cosas ¿no? y quizás es un poco incidir en este aspecto social ¿no? se ven cosas a día de hoy cosas súper preciosas ¿no? pero que no dejan de ser casi que meras cosas decorativas ¿no? los usuarios que ponen sus cajas con lucecitas de toda clase luces de tal ¿no? y esto está muy vistosa pero dejan ser un poco decoración ¿no? entonces quizás estamos pensando en cómo mejora software y tal y que cual y sin embargo después ponemos tres luces para si hemos conseguido ahorrar tres vatios con ese con esa eficiencia de la mejora en el software y resulta que el usuario pone tres luces es un poco hay que cambiar también hay que trabajar un poco también en esa en esa talidad del usuario en términos energéticos te digo mi opinión teniendo en cuenta que yo estoy en una asociación de residuo cero o sea que ya se ve que tengo sesgo yo creo que cada uno todo el mundo debería hacer todo lo posible pero yo creo que deberían hacerlo o sea esto es como dejar de fumar no es fácil o sea que tienes que marcarte objetivo e intentar hacerlo bien porque hay a quien le funciona dejarlo desde el primer día no fumar nunca más y hay quien de esa manera volverá seguro pues a la hora de reducir el consumo que tenemos de este planeta deberíamos ver en qué sitios podemos hacerlo más o sea para mí es más sencillo llevar una botella de cristal para mí es más sencillo comer más verduras de comer un poco menos de carne comprar más comercio local coger la bici me gusta la informática usar el software libre hay 500 sitios y hay que empezar por el que uno se sienta más cómodo porque si no es casi más importante la adherencia aunque sea poco a poco que empezar a hacer mucho de golpe porque es como las dietas más vale que tú hagas una dieta que puedas seguir 20 años a que hagas 3 meses una que es imposible que sigas y luego yo lo que pasa es que tengo una fe moderada en la humanidad entonces creo que es importante que proyectos como KDECO e instituciones fomenten y pongan unas plataformas y que hagan que sea ir a corriente hacerlo bien porque ir contra corriente es muy difícil y ahora mismo ir a corriente es consumimos gastar, gastar y desperdiciar y lo vas a explicar ahora vale o bueno directamente cortas el trozo y lo metes vale bueno no sé si está por aquí lo que no te vemos Aleix no sé si hola ahora si Aleix te escuchamos me oyes si perfectamente yo lo que quería decir es que la visión no fatalista de exactamente lo mismo que decía David ahora mismo es que decirle a la gente lo que tiene que hacer y cómo tiene que gestionar sus recursos si al final la energía es uno de sus recursos al menos pues normalmente simplemente te acaba trayendo a la frustración y de hecho como tecnólogos lo que tenemos que hacer es pensar en cómo hacer tecnologías que realmente solucionen los problemas y pues analicen lo que hace la gente y pues lo hagan mejor para que las cosas de gente sean un problema entonces en este sentido pues lo que hacemos en cada eco la gente usa ocular miremos cómo se usa ocular y pues en la siguiente versión intentarlo hacer igual o mejor y extrapolar esto en todos los aspectos posibles y en esto no se contempla al final tanto el que la gente use menos ocular o use cosas distintas o sea al final sí que tú como usuario tendrás la información de lo que consume cada una de tus aplicaciones y decidirás si quieres usarlas o no si es que realmente es el tipo de cosas que tú querrías hacer que entiendo que de hecho es el tipo de cosas que el 99% de las personas nunca harán pero si una si un tema puede tener una solución técnica siempre es mejor que tenga una solución social tener que convencer a la sociedad de que actúe de una forma que no sea natural en la sociedad en sí yo creo que es algo malo y algo que tenemos que intentar evitar los tecnólogos fijaros un poco cómo se va anhelando bueno hay que explicar que hemos tenido un pequeño acorte y se ha derivado la conversación un poco pero bueno va en la misma línea entonces estamos hablando por un lado que nosotros digamos bueno yo me incluyo pero bueno sí nosotros como parte técnica responsable de la parte técnica de las cosas que utilizamos estamos poniendo nuestro énfasis en mejorarlo pero después hay una parte social que en medida no nos termina de corresponder a nosotros y esa y esa digamos esa parte pues quizá a veces es más importante porque nosotros podemos poner el medio quizá con el ejemplo de la bicicleta es el más fácil podemos poner los medios el carril bici bien hecho ojo cuidado que bueno no voy a entrar ahí el carril bici para que la gente vaya en bicicleta pero si después esa persona con cubiertas con todo para que si llueve no se moja lo que sea imaginemos el mejor carril bici posible pero si después no sale de esa persona ir en bicicleta nosotros hemos puesto el esfuerzo pero no le sale entonces hay una parte social importante que es lo que tú nos estabas comentando fuera de cámara ¿no David? sí el ir contra corriente es muy difícil y lo que hace falta es que la corriente te lleve a lo que sea más sencillo y más eficiente de hacer entonces si no hay unas instituciones si no hay unas plataformas que te lo faciliten es que es imposible si tus estímulos son compra-gasta compra-gasta tira-tira cambia de móvil pues así habrá cuatro concienciados y tres que lo entiendan que lo harán pero el resto van a seguir entonces lo importante es que haya proyectos de este tipo de instituciones que dicen esto es importante y hay que invertir en ello ¿cómo podemos hacer que sea más sencillo o que sea transparente que no tengan que hacer nada simplemente usarlo luego ya está el conseguir que la gente use más software libre pero si se hace a nivel global cuanto más software use esto o sea use esto me refiero al proyecto de hacerlo eficiente pues ya está cuanto más gente la use está solucionado no hace falta que le des una charla que estaría bien que todo el mundo lo interiorizara como otras tantas cosas pero bueno yo estoy con Aleix que es más sencillo hacer una solución técnica que cambiar a la sociedad que somos muchos en el planeta y es muy difícil ponernos de acuerdo de hecho es que en el caso de la bicicleta lo veo súper claro que la solución que se ha dado es ponerle batería a las bicicletas y un motor o sea puedes hacer las mil grimecias que todas ayudan pero al final lo que veo que hace la gente para dejar el coche y usar la bicicleta es pues un poco de compromiso incluir una batería un poco de motor y así no tienes pues una de las grandes desventajas que sería la bici en algunos casos ¿no? de que la ciudad sea mínimamente amigable claro eso es que que es la parte política claro está todo un poco relacionado es que vivimos en un mundo que es evidentemente muy complejo y todas las relaciones sociales y del sistema pues están muy muy implicadas ¿no? entonces hablamos un poco todo de de que a veces pero bueno evidentemente lo que estamos diciendo nosotros desde nuestra parte técnica que en este caso es la creación de software pues estamos intentando ponerlo todo ¿no? bueno volviendo un poco otra vez a lo que es el tema ¿no? estamos hablando de caer al usuario pero por ejemplo el tema un mundo importante es que es precisamente el tema empresarial ¿no? se ha comentado el tema de mirar a la nube que no dejan de ser como bien ha señalado David ordenadores de otra gente y en otro lado a veces al otro lado del mundo y bueno pues estas empresas en algunos casos ya cuando tienen cierto volumen pues mantienen sus propios también sus puestos de usuarios ¿no? en algunos casos son puestos de usuarios muy sencillos con una hoja de cálculo el acceso al programa de contabilidad o de gestión y un navegador con el correo y tal ¿no? pero en otros casos pues si ya son cosas más complejas ¿no? estos niveles de servidores etcétera etcétera ¿no? entonces ¿qué puede aportar Aleix proyectos como KDEco de cara a una empresa ¿no? qué aportamos ahí y además qué otras cosas se deberían digamos pensar o deberían intentar mejorarse o integrarse dentro del proyecto para este tema de digamos de ser más eficientes incluso a un nivel digamos más empresarial que no es exactamente una cosa importante a lo que es un usuario doméstico pero sí tiene algunas cosas puntuales más concretas ¿no? tú piensa que o sea no hay una empresa hay 25 y cada cual tendrá sus temas ¿no? por ejemplo habrá las empresas que para tener ayudas del estado alemán necesitarán estar certificados por Blauer Engel en X aspectos si ellos pueden usar pues el software como uno de estos aspectos pues usarán software libre y pues su su software consumirá menos energía ellos podrán acceder a ciertos ciertas ayudas y bueno pues CAD también se beneficiará porque tendrá más usuarios y quizá un poco de desarrollo más ¿no? también a nivel de empresas podrías pensar en las consultorías hay la oportunidad de decir yo me especializo en hacer software Blauer Engel entonces si tu empresa quiere usar CAD y quiere estar certificada por Blauer Engel en el uso de su software pues puede contractar a una consultoría para que adapte CAD y entonces CAD ya es Blauer Engel entonces bueno pues de nuevo tienes la empresa original que es feliz porque tienes su software certificado tienes los consultores que son felices porque han podido hacer su trabajo y han colaborado en un proyecto de software libre y está el CAD y el software libre que se beneficie también porque ha tenido una mejora y una certificación entonces bueno todo depende de lo que busques en una empresa si no todas las certificaciones son importantes pero también hay muchas certificaciones que a mí me dices esta certificación es súper importante para el software que usamos en nuestra empresa y te digo bueno pues no lo tenemos y tampoco es algo en lo que yo invertiría pero el solo hecho de tenerlo pues también te acerca a un tipo de personas y un tipo de sociedades y de hecho eso también puede ayudar a que KDS se acerque a otras certificaciones si bueno pues a nivel de salto social es una cosa que acaba pasando todo depende de la empresa al final cualquier empresa hoy día podría estar usando software libre y KDS si no lo están usando es porque alguna cosa echarán de menos quizá era la certificación de Blauor Engel quizá sería cualquier otra cosa David ¿querías añadir algo tú en esta sí me se me ocurre una tercera opción de las que veo ya en empresas españolas que hay empresas que hacen cosas por convencimiento pero también hay muchas empresas que hacen cosas por imagen o por responsabilidad social corporativa y hay cosas que ahora mismo venden y ya no sé si es porque se lo creen o porque es un buen target hay que decir entonces que una empresa diga nos hemos certificado en esto o estamos usando esto aunque a ella directamente no le beneficie o a lo mejor sí aunque no lo sepa solo el hecho de decir y poder anunciar y poner que lo están usando ya como marca y como imagen ya le está sirviendo totalmente totalmente es verdad que también a veces el tema de la imagen es muy importante bueno seguimos avanzando con temas que queríamos repasar porque pues bueno ya nos estamos acercando ya a la hora de podcast y entonces dejando un poquito de lado el software propiamente dicho aunque ya hemos comentado de este tema abrimos un poco la mirada hacia lo que es la electrónica que mueve el software hemos comentado tenemos problemas ahora mismo acceso a recursos energéticos de materias primas también hay problemas bueno de alguna forma parece ser que hay una problemática ahora mismo de renovar las máquinas incluso hemos estado hablando precisamente del tema de las tarjetas gráficas que están carísimas por distintas razones también evidentemente también influye entonces en esta coyuntura no sabemos si temporal definitiva o ya veremos a ver pero bueno entonces solo nos queda también esta optimización del software entonces Aleix ¿qué puede hacer el software libre en este aspecto? ¿de qué forma ayuda? ¿qué problemas se encontraría? ¿tenemos problemas de electrónica no soportada? ¿hay que hacer más ingeniería inversa? en fin la pregunta también sería un poco la comunidad libre la comunidad del software libre es consciente un poco también de este problema y está también intentando ver qué soluciones puede aportar yo creo que ahora mismo estamos en uno de los mejores momentos de la historia a nivel de compatibilidad de hardware de hecho el gran asterisco aquí sería Apple con sus nuevos procesadores y de hecho ha habido una gente haciendo un gran trabajo en este sentido por lo que entiendo que ahora mismo pues con estas salvedades el software está bastante soportado el presente e incluso el pasado por otro lado también te diría que lo que es importante si realmente queremos tener un sistema sostenible a nivel global es que se invierta un poco en los proveedores que se toman a Linux en serio intentar ver que si tu sistema está certificado o al menos de algún modo tu proveedor ha participado en la creación del sistema pues tienes un poco más la oportunidad de que pues esta adquisición tenga un impacto en el ecosistema David siguiendo un poco en el tema de la electrónica todos conocemos un poco la existencia del mundo de Arduino que su uso principalmente hay muchos proyectos con Arduino pero su uso principalmente es para educación también hay otros muchos proyectos de hardware que han ido apareciendo que siguen apareciendo y cada vez digamos más el último quizás y muy importante es el proyecto de Rix 5 el diseño libre de procesador que está avanzando a un ritmo poco menos que impresionante y pues la pregunta quizás sería ¿es este el camino correcto tanto desde el punto de vista del software libre como de la mejor gestión del hardware en aras de hacerlo más eficiente y sostenible y además que nos soporte el software libre y además digamos incluyendo que como el hardware libre podemos aportar hacia ese desarrollo evidentemente no todos porque en un procesador de procesador tienes que tener unos conocimientos de electrónica de la leche y aparte ya la capa que lleve de software eso por encima pues también pero bueno dentro de lo que se pueda ¿no? Sí te lo voy a dividir en dos secciones para empezar yo creo que la comunidad del software libre hace muchísimo o sea yo creo que no hace falta que la comunidad del software libre haga más hace falta que el resto de la gente haga más o sea yo creo que no deberíamos tener que hacer ingeniería inversa debería la gente liberar y apoyar con driver o por lo menos liberando documentación y eso facilitaría mucho pero cuando dices la gente te refieres a no la gente de la calle sino a la gente fabricante de cárcel ¿no? Sí pero al final las empresas las dirigen gente igual que las instituciones las dirige gente pero sí me refiero a política y sector empresarial no no el pueblo del que estamos aquí matándonos por conseguir hacer ingeniería inversa de un procesador para que funcione Sí, sí Eso por un lado y por otro por el RISC-V este que decía es que creo que es esencial solo solo por el hecho de tener esa opción o sea puede que no se llegue a ser el mejor el que más cuota de mercado tenga pero yo creo que es una opción imprescindible ya no solo por soberanía tecnología sino por por tener en el tablero unas opciones que no sean las que estén encajetadas en lo que dice A y lo que dice B sino que tú tengas una en la que toda la comunidad pueda participar en la que gente que tenga preocupaciones de un tipo pueda aportar en un sitio gente que tenga preocupaciones de otro pueda aportar en otro o sea el que quiere está la comunidad de la privacidad la comunidad de la eficiencia la comunidad de la libertad que haya algo que que esté hecho con hardware libre brinda muchísimas opciones y yo creo que ese abanico tiene que estar abierto a mí me parece que la competencia es buena pero dentro de los players del mercado creo que siempre debería haber uno que que fuera libre y o sea ahora mismo veo instituciones tirando por ahí o sea que creo que que no está todo perdido y que hay gente que se está dando cuenta que no puede depender solo de lo que diga una empresa de un país no vamos a entrar en geopolítica podría aportar alguna cosa a eso pero bueno no es eso Alex extendiéndote un poco la pregunta sobre RIS RIS 5 como RIS bueno RIS RIS 5 ¿vale? es una solución que está buscando la comunidad libre tanto de software como de hardware RIS 5 pero además lo están viendo también las empresas como una oportunidad yo he leído recientemente que Apple ya que lo se ha mencionado antes quiere meter varios núcleos RIS 5 en sus nuevos procesadores que está haciendo precisamente para evitar regalías ¿no? entonces RIS 5 ha venido en el momento apropiado y es esa solución que tanto desde el software libre como desde otros ámbitos como puedan ser los empresariales se estaba buscando y se estaba esperando no sé no tenemos creo experiencia suficiente como para decir que esta es la buena de hecho muchos esperamos de ARM que fuera la buena y ha sido la buena en algunos de los aspectos pero aún hoy hay cosas que es mucho más fácil de hacer en Intel que en ARM ¿no? por ejemplo instalar un aristro en ARM es un infierno tienes que tener una imagen específica para cada para cada sistema que dicen que lo están intentando arreglar pero no y ha sido un poco la misma la misma industria que ha buscado que esto fuera así y no lo hizo cuando con Intel por otras razones y también porque era un mundo bastante distinto entonces yo entiendo que en RISC puede pasar algo muy muy parecido y RISC funcionará mejor para nosotros si conseguimos que sea pues que nos facilite esto facilite tratar RISC como una plataforma y no 500 por lo que yo tenga entendido y no soy para nada un experto en el tema una gran ventaja de RISC que es que tú puedes hacer extensiones RISC muy fácilmente y esto significa pues que no sea estándar y que el procesador pueda hacer cosas que bueno que nosotros no tengamos conocimiento o que tengamos que hacer cosas adaptadas para ello eso es una cosa que da un cierto miedo pero bueno por otro lado puede tener grandes aplicaciones y quizá podría podría ser un poco lo que proponías antes hacer un poco de electrónica que nos permita mejorar el consumo de energía en aspectos clave y bueno pues que sea útil yo soy escéptico cuando se trata de mejorar el mundo en base al hardware porque como decía antes lo veo mucho más caro de producir de modificar y de mejorar pero bueno es sin duda importante y pues si algún día es posible hacer algo con RISC yo creo que puede ser muy interesante sobre todo si consiguen hacer una plataforma que a la práctica sea mejor en muchos aspectos y es posible en este sentido David algunos de los autores que he mencionado anteriormente que están estudiando sobre el tema de el problema de los picos de recursos y tal defienden que tenemos tecnología suficiente como para construir un ordenador perdurable para muchos años entonces cómo se debería adaptar o evolucionar el software y en concreto el software libre para hacerse ejecutar en un ordenador que digamos nos tiene que durar 25 o 30 años cuando sabemos que bueno que el tiempo de vida o el ciclo de vida de los ordenadores desgraciadamente y en muchos casos no es tan alto yo recuerdo si es cierto mi último portátil que además fue un portátil de la manzana porque llevaba el procesador IBM a mí me aguantó casi 10 años y el que tengo actualmente pues va camino también de eso pero no es lo normal lo normal es muchas veces un ciclo de vida de una máquina mucho más corto entonces si pensáramos que nos vemos abocados en una necesidad de tener ordenadores mucho más longevos ¿cómo se debería de adaptar o evolucionar ese software para hacerse ejecutar en ese ordenador? Es que creo que al margen de lo que es el navegador web Chromium y Firefox pero sobre todo Chromium yo creo que vamos por ese camino porque yo tengo ordenadores a nivel particular y de trabajo que ya van funcionando más de 10 años y sin ningún problema con software libre claro y ciertos cambios que estamos haciendo con Wildland y con Vulkan ya están haciendo algunas cosas que hacíamos más eficientes y aparte si una cosa tiene el software libre que a veces tanto se le critica es que hay tanta variedad que hay distribuciones que si te pones a elegir eso funciona en un ordenador de hace 25 años ya directamente otra cosa es para que puedas utilizar eso pero darle servicio le puedes dar servicio y luego con los nuevos proyectos de Wildland de Vulkan de algunas cosas más eficientes que estamos haciendo no cosas programadas en Electron pero otras aplicaciones que si que son más eficientes yo creo que no vamos por mal camino súmale cosas como Kdeeco yo creo que vamos bien para que si tú coges el ordenador que compraste ayer eso con software libre yo diría que te va a funcionar dentro de 20 años no sé qué intentarán hacer con la web pero con el resto yo estoy casi seguro que funciona que vas a poder hacer procesamiento de texto edición de audio y cosas así incluso el problema sería estamos yendo hasta hacia Vulkan pero tú tienes que tener una tarjeta gráfica que soporte Vulkan ¿no? entonces eso significa que Kdeeco por ejemplo tendría que decidir no soportar Vulkan nunca o podemos decir hay gente que se quedará un poco atrás en algunas funcionalidades pero los que tengan Vulkan van a hacer un consumo menor de energía ¿me he explicado? sí más o menos es un poco bien hay una disyuntiva y hay una digamos de alguna forma decisión técnica ¿no? que tomar no he entendido yo bien quizás sí, sí un ejemplo muy fácil el PinePhone no Pro no soporta Vulkan ¿qué pasa con el PinePhone no Pro? y digo el PinePhone no Pro pero yo entiendo que gran parte del hardware de pues hace 15-20 años tampoco tampoco soportará Vulkan se podrá soportar en CPU como hacíamos con OpenGL cuando no teníamos drivers ¿no? bueno no sé si Zinc hay proyectos bastante avanzados de de pasarlo por software no será muy eficiente pero Zinc es al revés si tú tienes una implementación o sea si tú tienes un driver que solo soporta Vulkan poder hacer que se ejecute correctamente OpenGL que de hecho esto también es súper importante ¿no? para nosotros porque queremos poder soportar todo el hardware y es mucho más fácil soportar Vulkan que OpenGL ¿en qué momento dejas de soportar cosas obsoletas? ¿no? claro claro bueno pero es que eso también digamos de alguna forma nos va a venir un poco dado ¿no? porque si si vemos que hay una incapacidad manifiesta de renovar un parque de ordenadores de máquinas es que no nos va a quedar más remedio que seguir soportando un hardware digamos antiguo ¿no? ya no vamos a poder decir obsoleto porque simplemente vamos a decir un parque longevo ¿no? si digamos seguimos en esta en esta coyuntura de no hay materias primas no hay acceso a tal es que no nos queda más remedio que quedarnos con nuestras mismas máquinas ¿no? entonces yo no tengo yo soy el presidente y no tengo datos del hardware que usa la gente de que usa KDE para alguna definición de KDE ¿no? entonces nosotros como desarrolladores llegará un día que tendremos que decir queremos que esto funcione mucho más fluido y mejor para todos nuestros usuarios y nos petamos algunos sistemas soportados o continuamos soportando todo porque respetamos el medio ambiente pero hacemos que nuestro software sea menos eficiente ¿no? bueno no es una cosa que vayamos a solucionar hoy pero bueno como dilema filosófico yo creo que es algo bueno para dejar para nuestros oyentes quizás yo ahí veo dos cosas uno decirle a la gente que active las estadísticas que son muy sencillas de activar en preferencia que no cuesta nada y que a veces nos quejamos de es que la gente no dona no dona tus datos que no son ni siquiera privados ni ni problemáticos dona eso que es gratis que ayuda para empezar y respecto a eso creo que lo estuvimos explicando perfectamente bien en un podcast que las telemetrías en este caso de KDE son perfectamente anónimas y no hay ningún tipo de carácter de datos personal vinculado a ellas ¿no? y no pues nada que el que no se fíe pues por ahí está el código lo puedes revisar que para eso software es libre ¿no? bueno y que puedes ver incluso el fichero que se envía y los datos que se envían yo aún así te digo que es que tendría que ser un botón que fuera lo primero que se abriera activar esto porque si es verdad que hay gente que ni se mete sin duda también te digo que el nivel de mierda que se me ha tirado por implementar eso también ha sido superior a cualquier otra cosa que ya he hecho en KDE por lo que tengo poca fe es una lástima ¿no? en fin a veces fíjate que precisamente se hizo el podcast que es precisamente por aclarar y siempre en un afán de pedagogía y de todo porque se viera todo transparente ¿no? con una transparencia importante ¿no? porque era un tema delicado es un tema delicado evidentemente ¿no? va a resultar que no todo el mundo escucha el podcast entonces si sirve estadística asesgada yo en todos los grupos en los que estoy la mayoría de gente lo entiende y lo ve normal lo que pasa es que en todos los grupos y en el software libre no podía ser siempre hay cuatro locos que se les va un poco el perol pero yo mayoritariamente no lo veo un problema yo lo veo más veo un problema de desconocimiento de no saber lo fácil que es hacerlo pero no veo mucha gente diciendo que nos estén espiando ahí en estadística claro estoy de acuerdo no es una cosa muy extendida pero de aquí a decir vamos a meter un botón así de grande bueno eso ha sido una licencia una licencia podcastística lo que haría yo desde mi casa en Cartagena no no desde desde el proyecto exacto y luego la segunda cosa es que si el problema es productos como el Pine Front no Pro eso es lo que pasa es que como ya por definición un móvil tiene un ciclo mucho más corto no es como un ordenador que sí que te puede durar 20 años entonces yo creo que eso te puede durar yo creo que la mitad que un ordenador con lo cual llegará un momento en que será más fácil si vale ya que estamos hablando de este tema yo tengo un file phone vale y a mí me acaba de llegar una encuesta yo ni siquiera sabía que tenía una aplicación de file phone ahí escondida en la instalación vale pues mira ese mismo que tengo yo te habrá llegado la misma encuesta no estaba preparado no te va a llegar a los dos la misma encuesta que a mí de cuánto tiempo quieres utilizar el file phone hasta que te viente si es que no hay otra bueno avanzamos con el podcast que llevamos ya una hora y poco y nos quedan todavía algunas cuantas preguntas que creo que son importantes que las hagamos andando en tema de el software libre como solución Aleix de una forma genérica ¿qué soluciones crees tú que puede aportar el software libre como tal a la reducción del consumo? ¿de alguna forma el software libre al ser incluso en ocasiones una herramienta didáctica o pedagógica puede aportar a que todo el mundo del software ya no solo libre sino propietario y demás de todo tipo de clases pueda aprender cosas a tal o ya como has indicado al principio es más algo que se aprende en la academia en la universidad más que en el mundo real Yo creo que el hecho de ser software libre y con un énfasis de software libre organizado en comunidad la parte más importante es que puedes hacer pues iniciativas con una visión pues perpendicular en en cierto sentido permitiendo hacer cosas como decía antes yo como desarrollador de plasma yo lo que quiero es hacer que mis usuarios puedan hacer X o por ejemplo ahora me está pagando Valve y estoy haciendo que funcione mejor en la Steam Deck entonces este es mi foco en un momento concreto pero eso no significa que no pueda venir David que está trabajando en la universidad de su ciudad y decir estamos estudiando la eficiencia del software y queremos ver cómo hacer cambios en KDE mejora la eficiencia de vuestro software entonces él va a hacer su doctorado o va a poner a dos proyectos final de carrera a pues a mejorar esto o tú Rubén quizá dices bueno tú Alex estás haciendo estas cosas pero yo trabajo para una empresa que hace coches y voy a meter vuestro software y como los coches corren en gasolina y la gasolina es cara quiero que consuman menos entonces yo me voy a dedicar en este otro aspecto si KDE no fuera un proyecto de software libre eso sería una cosa imposible de decir como muchos te podrían decir bueno tú dame dinero para esto y me voy a encargar de esto y tú dame dinero y me voy a encargar de esto entonces yo sería un proyecto con tres visiones distintas y tendría que tener personas haciendo cosas pues más o menos no relacionadas pero si nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo todo en abierto y hasta cuenta que las contribuciones son abiertas pues uno puede venir por un lado o el otro puede venir por el otro ir haciendo contribuciones que nosotros como KDE vamos a seguir integrando porque nunca hemos dicho que no a un parche que simplemente te mejora pues un aspecto a nivel energético y ya está yo creo que este es esta es la gran la gran baza no solo eso sino o sea no solo las contribuciones sino también el análisis si dices vamos a ver cómo funciona así también puedes hacer cambios tipo vamos a compilarlo de forma distinta vamos a hacer que se use tecnologías distintas a ver cómo caigan las cosas hay mil posibilidades mil posibilidades que van mucho más allá de un binario que está cerrado que no sabes mucho lo que hace y que esperas que al menos funcione bien que es lo que es el software no libre David y vamos a hacer una pregunta casi que entra en terreno político casi se nos permite por una vez vale se puede ligar el software libre a movimientos económicos alternativos el tema de la economía circular o otros tipos de economías que están un poco surgiendo precisamente por estos momentos de crisis que llevamos viviendo que no solo de ahora actualmente de los dos últimos años a raíz de la pandemia sino que ya estos movimientos incluso surgieron en el 2008 y tal entonces el software libre de alguna forma puede verse influido o puede incluso verse influir a estos sistemas económicos alternativos ¿cómo lo ves tú que ya eres un activista dentro de ciertos grupos un poco más digamos ligados al mundo físico ¿no? voy a intentar resumir porque esa pregunta daría para un podcast entero sobre por un lado el software libre es muy transversal porque tú tienes software libre en países muy diferentes al nuestro con ideologías muy diferentes si es verdad que hay algún tipo de ideología que suele ser más afín pero no significa que otras que no sean exactamente igual tampoco la contraria que también vean los valores de soberanía tecnológica de de privacidad es compatible con diferentes hay algunas que lo usan más por temas de justicia social ecología a nivel España a en temas de de grupos de comunidades sí que hay mucha comunidad de una ideología pero a nivel institucional no es que haya mucho apoyo político por ninguna parte o sea está flojo eso ahí lo que sí encaja encaja muy bien el software libre es con la economía circular con porque para mí el software libre no es no es solo comunitario y ecológicamente eficiente sino por un ejemplo el no reinventar la rueda el tener algo en software libre ya solo por ser software libre y dar la capacidad a usarlo cualquiera ya sea 200 ayuntamientos 5.000 5.000 empresas alrededor del mundo o no sé cuántas mil asociaciones de vecinos o asociación de lo que se te ocurra eso ya está haciendo que sea un aporte social porque estás permitiendo a muchas comunidades utilizar un software que hace varia gente y que es bueno coges muchos recursos que no estás gastando o sea recursos humanos y recursos eléctricos el tener a gente programando algo en todo el mundo o en 200 ayuntamientos que haga lo mismo de diferentes maneras es ineficiente lo veas por donde lo veas o sea cuando tienes software libre y eso lo puede adaptar cada uno a lo que necesite estás abarcando un por un lado software libre no tiene que ser gratis pero suele ser y no no conozco muchos casos en el que sea más inaccesible que el software propietario con lo cual bajas el nivel de entrada es más eficiente puedes dedicar otros recursos de un montón de sitios a lo mejor programar algo más eficiente en otro sitio o ayudar o sea yo creo que son ventajas por todos lados falta que se popularice a nivel institucional y a nivel más ideológico y esa es la parte más políticamente correcta que te puedo decir yo creo que tengo una forma más fácil de describir este tema que es a nivel empresarial e industrial el único modo de hacer productos hoy en día es con software libre si tú empiezas a hacer cualquier producto vas a acabar usando alguno algún servidor HTTP vas a usar será software libre que si Docker que si Python que si lo que sea que si Plasma entonces cualquier político que te diga que el software libre no es importante no es que no sea afín a la economía circular es que no es afín a la economía o sea la única forma de tener empresas que sean viables en cualquier país del mundo es con software libre y si no lo están soportando simplemente están haciendo un mal servicio a su país pues es una respuesta concisa y muy certera desde luego bueno hemos hablado antes precisamente del tema de la empresa que la vuelves a comentar y también hay una parte también importante el tema de los centros educativos y esta es una pregunta que a mí me toca también un poco por ejemplo hemos comentado antes todo el tema de la optimización de tal hace no tantos años se utilizaban muchísimo todo el tema terminal ligero y ahora yo también he conocido que se está utilizando el VDI el virtual desktop este que se suele acceder también en remoto dejando un poco aparte esta discusión de si es mejor el terminal ligero que abre una sesión nueva o si es mejor utilizar el VDI hay algún tipo de problema que debería afrontar la comunidad de software libre para en este aspecto porque en cualquier caso sea VDI o sea terminal ligero hay una mejora en la eficiencia frente a una máquina autónoma puesto que digamos es sabido y está comprobado y medido que es mucho más eficiente ejecutar en un en un servidor que está preparado para soportar altas cargas que no que tener varias máquinas digamos con baja carga entonces esto es algo que deberíamos plantearnos desde el software libre y afrontar digamos en un plazo corto para conseguir esa mejora en eficiencia o sea es algo que debería tocar el proyecto KDN Echo debería plantearse yo creo que aquí estás tocando también aspectos de la experiencia de usuario que eso va un poco más allá del consumo de energía como decía antes o sea estás perdiendo en libertad y es algo que como usuario es algo que valoramos mucho o sea imagínate que cada vez que abres tu ordenador portátil tuvieras que esperar a que se conectara a tener estarías obligado tener una conexión a internet etcétera hay casos de uso que se pueden usar más o menos yo solo he conocido casos de estos en empresas y normalmente la razón para hacer esto en empresa no es para consumir menos ni nada por el estilo sino más bien para privacidad para poder tener redes internas en empresas cosas por el estilo es algo que se podría mejorar pues sin duda si la gente lo quiere pues estas empresas que son las únicas que he visto que usan este tipo de cosas van a invertir en hacer que plasma se pueda usar mejor en estos equipos que KD lo tenga que hacer porque hay algún estudio que dice que eso podría ser un poco más eficiente a nivel eléctrico bueno no lo tengo tan claro pero bueno si los números son tan claros igual es algo que se puede proponer yo conozco algún caso de uso que me han comentado en no recuerdo ahora si la universidad de Córdoba o la universidad que me suena que era la universidad de Córdoba que tiene varias aulas con ordenadores utilizan VDI pero creo que estoy hablando de cientos vale o sea si es cierto que son ámbitos muy específicos aparte deberían estar bien diseñados es como la dieta funciona si están bien diseñados porque si es más eficiente tenerlo ahí pero ese servidor está en un sitio que contamina un montón y el colegio usaba energía solar pues mejor que estuvieran los ordenadores en el colegio o que estén en el centro de datos todo depende de si si lo haces pensando en eso o no porque si lo haces pensando en que es más cómodo de una administración de que es más privado lo mismo lo has metido en un centro de datos que te dé igual donde consumas electricidad claro no sé si Aleix querías tú también añadir algo no que hay distintas energías como decía David si puedes colocar el servidor y el sitio donde se ejecutan las cosas bajo paneles solares pues todo es más fácil ¿no? bueno vamos a ir acelerando porque me pediste que no fuera excesivamente largo el podcast y a lo tonto a lo tonto vamos tal y hay todavía tres puntos que yo creo que no van a ser tampoco tan largos ¿vale? que sí me gustaría tocar volvemos un poco a la certificación de software que Aleix has hablado de ella al principio y bueno pues un poco por saber un poquito más nos has explicado que esto viene de una iniciativa del gobierno alemán que intenta digamos conseguir esa certificación a nivel software y bueno pues estaría bien que nos explicases un poquito más nos ahondases pues un poco pues qué significa ese sello que ese sello sea qué es lo que certifica exactamente qué significa y bueno pues exactamente quién lo certifica es el gobierno alemán es una empresa y después también yo creo que es una cosa importante también saber si el proceso de certificación es abierto o o bueno simplemente la empresa que bueno la empresa o la institución que lo certifique y dice ah no yo he hecho mi metodología aquí nadie sabe cómo es y yo ya con esto certifico que está bien yo no voy a ser el experto en certificados alemanes porque no lo soy pero bueno os podéis podéis entrar la web es www.blower-engel.de barra en si lo queréis ver en inglés sin nada si lo queréis ver en alemán y explicar un poco lo que hacen hay varios aspectos de cosas de hecho cuando empezamos esta colaboración me fijé que en las bolsas del corte inglés hay un logo gigante de de blower-engel por alguna razón por lo que es una cosa que de hecho en la web podéis ver que llevan 40 años haciendo el certificado es una institución ya muy muy sentada en este sentido ¿no? tienen distintos tipos de cosas tienen por ejemplo textil cosas para limpieza la casa material de construcción etcétera y eso va de que pues están intentando mejorar un poco la bueno su presencia en informática porque en cierto sentido es aún un campo bastante nuevo y no está muy claro aún cuál es la forma correcta de hacer informática específicamente cuando se trata de software el hardware es un poco más específico pero bueno por otro lado como el hardware lo puedes usar muy bien o lo puedes usar muy mal pues tiene sentido pues mirarlo desde una perspectiva de software como estamos haciendo nosotros desde KDA David ¿qué significan las siglas FEEP y BE4FOS ¿vale? que podemos ver en la página de KDEECO en destacado venga va esos son dos sus proyectos por así decirlo dos vertientes de KDEECO una cosa es la parte de la certificación en sí el cómo certificarte para tener Blue Angel que se puede resumir en que tú necesitas hacer tres pasos principales que esto es universal pero tienes que empezar por el principio que es que en el BE4FOS que sería el Blue Angel como ha explicado Alex ya existía puedes certificar cosas y ahora vamos a intentar certificar software y la manera de poder certificarlo y auditarlo es que sea software libre entonces Blue Angel es que primero tienes que medir que para eso hay laboratorios y se hacen sprint y primero ves cómo medir lo que estás haciendo lo que hemos dicho antes de cuánto consume ocular luego tienes que analizarlo haciendo estadística y cosas así y ver qué análisis estadístico es correcto qué software puede usar como Oscar y luego tienes que certificar ver si cumple eso sería uno de los proyectos Blue Angel para FOSS para software libre y luego tienes el segundo que es el CEEP que es Proyecto de Eficiencia Energética FOSS y ahí es ya en el que estás trabajando en las herramientas que te pueden ayudar porque este tipo de cosas necesitas software para trabajar con él no es solo voy a cambiar esta librería sino que hay cosas de apoyo y lo bueno que tiene es que es un GitLab con lo cual tú puedes hacer un issue y poner una idea o puedes decir hay una hoja colaborativa de mira estos son todos los sensores de electricidad yo por ejemplo tengo en mi casa uno ahora mismo porque yo esto siempre he sido muy friki y en casi todos los enchufes con cosas gordas tengo un medidor de consumo ahora hay modernos que van por USB que los puedes conectar pues todo ese tipo de análisis hay que hacerlo o sea con qué tecnología se mide la electricidad cómo se mide qué se tiene en cuenta todo eso se está haciendo en abierto en GitLab preparando por un lado así es como deberíamos de medir y así es como deberíamos intentar mejorar las cosas por un lado entendido yo que es digamos un poco esos procesos de certificación y por otro lado es la metodología de medición es eso lo que me estás comentando ¿no David? sí y si no que nos correja Alex que es el el supervisor de todo esto bueno así así no sí sería un poco este sentido cuando empezamos en el proyecto este había ya una universidad que tiene un grupo de investigación que se dedicaba a esto y un poco ha sido pues juntar estos dos mundos ¿no? el desarrollo del software que hacíamos nosotros con el software de medición que hacen ellos y pues darle un poco la salida práctica a un trabajo que hasta que empezamos a colaborar con ellos era bastante más teórico ¿no? luego una parte chula que tiene la desventaja que es difícil desde aquí son los sprints es cuando se juntan y empiezan a trastear y hacen brainstorming y se van a un laboratorio y empiezan a ir a venga ¿cómo podemos hacerlo? usamos el sistema de fichero usamos docker no podemos usar esto estos aparatos ¿qué tal? no sé qué todo eso yo si estuviera allí estaría encantado de ir ahí a trastear porque es como las historias estas que te cuentan de cuando estabas en un garaje y empezabas a inventar algo chulo pues yo creo esto ahora el comienzo es algo así empezar a brainstorming soltar ideas y ver cuál es la mejor manera de hacer algo ¿y por qué no fuiste? porque es en Alemania me pillamos que no es que ¿tenéis aviones oye? pues no te creas tú que llevo bastante tiempo sin coger un avión para no gastar mucha pero mayormente es porque los biberones hay que darlos aquí en España si no algún viaje me habría hecho bueno siempre puedes coger la bici y yo creo que en dos días te plantas en Alemania tienes que tener buen motor eléctrico yo tardé cuatro días en llegar a Valencia en bici oye oye pero tiene buenas piernas sí bueno Aleix siguiendo con el tema de certificaciones ¿qué nivel de validez tiene en esta certificación? o sea este Blue Angel certifica lo que sería digamos a nivel mundial tiene solo una validez a nivel Alemania ¿nos vale con que sea solo a nivel alemán o un poco ¿qué validez tiene esto? todas las certificaciones tienen la validez que tú les des como como cliente de ellas ¿no? como os decía antes el fuerte inglés tiene las bolsas certificadas por la Borengel eh claro de hecho Borengel o Blue Angel como marca es algo que aquí no conocemos ¿no? de hecho yo antes de empezar la colaboración esta con ellos no lo había oído nunca pero bueno para los alemanes es algo que ven como bastante normal entiendo que pues habrá anuncios por la tele o lo que sea por la carretera yo que sé pero bueno yo entiendo que bueno es sobre todo el valor que se le dé aquí hay un par de temas si estamos preparados para Borengel estamos preparados para cualquier otra certificación por este sentido de hecho habremos sido de los colaboradores en crear el certificado para Borengel y por otro lado pues ya tendremos trabajo hecho en nuestro lado para soportar una una certificación así siempre se pueden hacer más si eso pasa David yo voy a poner un ejemplo que me toca porque mi mi pareja trabaja en tecnología de los alimentos y no hay una certificación universal para todo el mundo pero hay dos muy famosas que es la IFS y la BRC una es británica y otra es un poco más internacional pero alemana y al final aunque sea la inglesa prácticamente te la reconocen en todo el mundo y la alemana también porque se han hecho como certificaciones de prestigio y ya da igual que te las promueva un sitio en concreto todo el mundo sabe que si tienes esa certificación estás cumpliendo unos requisitos y se hace prácticamente un estándar entonces cuando lo hace alguien serio y lo hace bien pues normalmente termina el corte inglés en España usándola porque ellos han visto que en algún sector sí que tiene importancia aunque luego si tú preguntas en el Mercadona pues quien esté comprando no sepa si están pasando la IFS o la BRC pero la pide el Mercadona pasarla porque realmente funciona con lo cual yo creo que tendrá validez en los sectores que pregunten o sea no me imagino al gobierno de España o de Australia haciendo la suya propia seguramente reaproveche lo que se esté haciendo ya claro si me pregunta algo un poco en ese sentido yo que sé certificaciones como la TUF alemana que es ampliamente reconocida a nivel internacional entonces pues un poco qué nivel de validez tenía yo creo que la habéis dejado perfectamente resuelto adentrándonos un poquito en en las líneas futuras Aleix la primera aplicación que ha sido en estar certificada ha sido Ocular ¿hay planes para que la sigan más aplicaciones o cómo va a ir esto un poco ¿no? bueno sí se empezó por Ocular porque básicamente era fácil y Ocular tiene específicamente algunas ventajas que otros no tienen por ejemplo Ocular siempre usar en otros sistemas operativos por lo que no tienes que decir tienes que usar Linux para usar el software certificado cosas por el estilo ¿no? era un buen inicio aunque todos los test se han hecho en Linux hasta donde yo sé hasta la fecha así que hay otras en la cola David antes mencionaba hay alguna otra más que creo que Kate también se lo ha estado mirando pero bueno al final es que que vayan entrando y que al final certificar una más cada vez será más fácil ¿no? porque una vez tienes el trabajo hecho por uno tampoco tendría que ser tan distinto para el resto de hecho los test van de hacer sistemas que pues te hagan las pruebas ¿no? vamos a darle al botón aquí, aquí, aquí y hacerlo varias veces y hacer luego las medias de cuánto se ha consumido en un tiempo obviamente tienes que hacer un trabajo específico para cada uno de los productos pero el trabajo global de cómo hacer las mediciones este es menos es más reutilizable ¿no? David hemos ido hablando un poco a lo largo de todo el podcast ¿no? pero bueno un poco por resumirlo de alguna forma ¿no? ¿qué dificultades también estás metido dentro del proyecto ¿no? ¿qué dificultades afronta este proyecto KDECO y cómo se están planteando resolverlas ¿no? o sea ¿qué nos estamos encontrando en estos inicios en estos interesantes inicios como tú muy bien has expresado con mucha emoción y cómo se están planteando todas las soluciones ¿no? te voy a dar mi pequeña visión de lo que yo puedo llegar a conocer porque yo no estoy realmente dentro del proyecto KDECO yo traduzco lo que publican de la página en inglés y de vez en cuando cuando puedo así que me meto en el GitLab y por curiosidad pues voy viendo ahí que se mueve yo creo que una de de lo que más trabajo puede estar dando o ha dado es el el definir que yo creo que antes lo tocaba Alex ¿cómo y qué se mide? o sea cuando están midiendo están midiendo sobre un sistema operativo que siempre tiene que ser el mismo o sea ¿es la misma versión de KD Neon con una librería o vale con que sea un KD Neon o tiene que ser un contenedor fijo reproducible o tenemos en cuenta el servidor todo ese tipo de cosas tiene un un trabajo grande de decir esto es el requisito para poder medir y decir que es correcto no vale que me cojas tu ordenador de tu casa y lo pases o no me vale que me uses este aparato para mí eso es un 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 buen trabajo previo teórico de esta es la base y a partir de ahí luego pues uno de los problemas que yo veo creo que es un problema general del software libre y que se tiene con todo es que bueno pues estas cosas cuanto antes mejor pero los proyectos de software libre se hacen con poco dinero y tiempo de voluntario con lo cual pues irán poco a poco porque si de repente viene un un business angel de estos y dice uy me interesa muchísimo el software libre y el medio ambiente aquí tenéis patrocinado todos los proyectos que hay para hacerlo perfecto se hace todo de golpe pero como no es así pues irán cayendo poco a poco el tiempo que se pueda sacar para el tiempo y de las ganas ¿no? o sea si vemos que algún día es súper útil para nosotros estar certificados podemos certificarlo todo ¿no? o sea al final no es tan difícil pero hasta qué punto nos beneficia gastar muchas horas en esto es algo que aún está por ver ¿no? no creo que haya muchos usuarios que estén usando ocular hoy porque porque sea bueno porque esté certificado y mucho menos grandes organizaciones que de hecho sería un poco pues la aspiración ¿no? que grandes organizaciones decidieran adoptar nuestro software por estar certificado bueno pues entonces ya si tiene sentido ¿no? poner un poco más de esfuerzo y llegar a miles o millones de usuarios Sí, claro es evidente ¿no? si tú ves que una cosa se está utilizando más por esto inviertes más recursos porque de alguna forma todo está ligado ¿no? y bueno es verdad que es un poco por aportar mi pequeño granito de arena dentro de lo que es el mundo de las certificaciones que es verdad que todas estas mediciones se tienen que hacer de una forma muy controlada y muy repetible ¿no? por así decirlo ¿no? quizá el el público en general no no conozca la importancia de de una medición correcta ¿no? por ejemplo en mi aspecto profesional laboral nosotros mandábamos termómetros a medir a certificar a que a que nos lo dieran para que estuvieran digamos de una forma certificados para para que digamos la medida que tomábamos con el termómetro fuera de alguna forma válida ¿vale? incluso en algún tipo de documento legal y la certificación valía una pasta valía mucho más que el termómetro mucho más que el termómetro ¿no? entonces es importante esto ¿no? Bien quiero hacernos una pregunta ahora a los dos que va un poco tocante a todo un poco todos los temas que hemos tocado a lo largo del podcast no es exactamente sobre sobre el proyecto en sí ¿no? pero bueno creo que creo que es importante también tocarla ¿no? dentro de de que estamos hablando pues de toda sostenibilidad eficiencias y todo este tema ¿no? hay hay un autor en concreto que bueno que dentro de esta serie de pensadores y científicos que están sobre todo el tema de los recursos energéticos y tal este autor que se llama Félix Moreno tiene una serie que se llaman Relatos Corazistas donde defiende y este hombre defiende que hay en un futuro más o menos cercano que habrá una escasez de componentes electrónicos y que con esa escasez también vendrá el fin de la informática ¿no? entonces digamos ligándolo un poco también a esta optimización del software que vamos a lograr a través de estos procesos de certificación un poco por así decirlo no exactamente con el proceso de certificación ¿no? pero un poco esto ¿no? ¿vosotros lo veis tan mal esto de que de que se pueda haber esta escasez de componentes electrónicos hasta tal punto de que se la informática llegue a desaparecer? no sé si habéis leído o habéis escuchado algo al respecto Alei si quieres empezar tú yo no sé de hardware y sobre todo no sé de la minería de los componentes del hardware si algo parece indicar en este momento es que como sociedad tendríamos que encontrar una alternativa más que decir bueno eso es acabado cerramos la tienda porque eso ya no funciona ¿no? pero bueno no soy físico ni no sé quién se dedicaría a hacer el reemplazo el silicio no se va a acabar de hecho podría pasar ¿no? que volviéramos a procesadores menos potentes pero más con componentes más comunes ¿no? podría pasar pero bueno como software libre lo que nos tenemos que dedicar es hacer un mejor uso del hardware que tenemos hoy día más que pensar en lo que no podemos tener mañana de hecho si algo es problema hoy día es como difícil es encontrar algunos de los materiales e intentar evitarlo ¿no? antes hablábamos un poco del Fairphone la búsqueda de no explotar a nadie de este planeta para poder disfrutar de un producto de hardware ya es razón suficiente como para encontrar alternativas a ciertas cosas no sé si son las mismas no sé si las alternativas que tenemos hoy en día serían suficientes como para tener procesadores aún en 100 años pero bueno es que si no son estas las soluciones necesitaremos otras porque ahora mismo a nivel de sociedad lo necesitamos lo necesitamos yo creo incluso más que el petróleo yo diría ¿y tú cómo lo ves todo este tema? Sí yo más o menos igual yo así que creo que es posible que haya problemas con esto de las tierras raras o problemas geopolíticos o que alguna cosa se gaste no creo que vaya a desaparecer la informática yo soy de los que piensan que que el ser humano cuando algo le interesa se pone a ello lo consigue en menos tiempo de lo que pensamos y estoy seguro que si conforme se va gastando algo saldrá tecnología o para reutilizarlo y recuperarlo de los vertederos o para reaprovechar cosas viejas y crear nuevas o para utilizar otros materiales que creo que tendremos otros problemas gordos y no no será porque nos falte de hecho quizás estamos todos asados ya como van las cosas como para tener que preocuparnos de la informática efectivamente creo que no era por ahí el problema pero sí que creo que es bueno vivir sin pensar que todo es infinito y que todo dura y que no hay problema o sea la tierra es finita sus recursos son finitos y aunque seamos muy buenos en reventarlo y explotarlo y cargarnos todo por el camino está bien que hagamos un poco de reduccionismo y trabajemos con la idea de que hay que intentar ser lo más eficiente y respetuoso con los seres humanos y con el planeta o sea Fire Phone tiene una de las cosas buenas es que intenta ser muy modular muy reutilizable a larga escencia pero no solo te dicen eso te dicen y es caro porque es que intentamos que las cosas vengan sin explotación también entonces es un equilibrio que requiere un cambio de mentalidad hay cosas que no pueden seguir siendo igual de baratas y hay cosas que no se pueden seguir teniendo tanto y tantas veces es lo que hay con lo cual no soy colapsista pero sí creo que tenemos que entrar en el reduccionismo correcto pues es una buena es una buena mentalidad sin duda David bueno por último y ya para no tampoco alargarnos ya mucho más en el tema del podcast que bueno el Big Blue Button marca dos horas pero como hemos tenido algún corte llevamos un poquito menos entrando en la parte un poco más social del proyecto Aleix KDEco eso es un grupo dentro de KDE o está impregnando todos los estamentos de la comunidad de KDE ¿cómo se podría ayudar en KDEco? ¿qué se puede aportar? ¿hay que saber programar sí o sí? en fin y ya por último también digamos te agrupo todas las preguntas ¿cómo se ha recibido el proyecto KDEco por parte de la comunidad cadeera? bueno para empezar KDEco es un grupo de KDE como cualquier otro tienen reuniones semanales si no me equivoco o bisemanales mensual el segundo miércoles de cada mes gracias cualquier persona es bienvenida allí obviamente las reuniones son en inglés y pues lo que puedas hacer allí es lo que te apetezca obviamente dentro de las capacidades de cada uno uno no va a tener de golpe nuevas cualidades pero si algo puedes hacer y quieres hacerlo bajo la visión de KDEco siempre puedes hacerlo y es más que bienvenido por ejemplo Joseph que comenté y que habíamos contratado él es profesor de de lingüística o doctor en lingüística desde hace mucho tiempo y ha sido doctor en ha sido profesor en la universidad de Berlín y en muchas otras o sea su su trasfondo es completamente distinto al de la informática simplemente llegó a nosotros porque le interesa el software libre la privacidad y pues la ecología y obviamente es un proyecto muy interesante el de de casar estos distintos temas ¿no? entonces colaborar con él hacer las cosas que hacer en otra escala podría ser una forma importante trabajar pues en la web en la comunicación es útil y si tienes pues ganas de hacer electrónica puedes trabajar mejorar las las mediciones como comentábamos antes si quieres más hacer software pues se tratará más de corregir los casos que caigan a peor de hecho yo una cosa que siempre les digo es que tienen que encontrar la forma de que podamos tener números rápido para que nuestros desarrolladores puedan reducirlos ¿no? es la forma de poder hacer un gráfico que diga estábamos aquí ahora estamos aquí entonces volvemos a tener osos polares yo creo que vamos un poco por aquí pero bueno al final como decía antes es una relación social que entablas con ciertas personas todas ellas muy bellas y yo lo recomendaría recepción que ha tenido en KD bueno los distintos proyectos que se han tratado han tenido pues colaboración desde dentro obviamente no ha habido una avalancha de gente diciendo vamos a hacer mediciones una conga gigante de la medición en KD pero sí que bueno pues se ha estado trabajando y entiendo que una vez la infraestructura más básica esta de las mediciones esté más establecida quizá porque tampoco es tanto mi tema pero bueno sí que veo que se pueden empezar a hacer cosas más más interesantes por ejemplo el día que podamos empezar a medir plasma personalmente pues me veo intentando mejorar los números y mejorar pues las mediciones que se encuentren de modo que al final para nuestros usuarios la experiencia sea tanto más fluida como simplemente más eficiente energéticamente interesante hay numerosos puntos donde se puede intervenir desde luego David uno de esos puntos por ejemplo es donde tú también has ayudado esa es la traducción ¿no? y yo he estado mirando la página del proyecto para documentarme para el podcast y bueno pues he visto que la traducción a castellano si está un poquillo atrás pues toco la última noticia del 16 de marzo y la de inglés estamos el 30 de mayo ¿no? sí pero eso fíjate que es que no aparece en el en el traductor en KDE hay un sistema un poco raro de de traducción que a mí a mí me costó cogerle el Cairo una vez que le coges el Cairo ya es sencillo pero empezar deseo no es la otra cosa de Genome eso tú tienes un repositorio SVN no o sea yo primero me fui a GitLab e intenté traducir ahí y ahí no se traduce a eso se coge automáticamente por unos scripts que se corren que entonces cogen el SVN total que los traductores al final lo que usan yo uso localice con un programa que hay un desarrollador de KDE que te lo facilita todo a mí yo abro un programa y tengo cadenas en inglés y cadenas en español para traducir ¿no? pues en estas dos últimas noticias que dices yo no sé qué pasa no sé si es que el autor tiene que marcar algo que a mí no me aparecen habrá que abrir un ticket ¿no? habrá que abrir incidencia entonces cuando tenga un rato lo haré por lo demás el resto de la página está traducida con el resto ahora también te digo que los blogs es lo más costoso de traducir porque al final las páginas llevan menos texto pero un blog es un montón y tienes que leértelo entero fuera del programa entenderlo buscar algunas cosas que son muy específicas que cuesta encontrar una palabra en español y luego ir metiéndolo en el programa es bienvenida toda ayuda porque la verdad es que hay una página de asignaciones de proyectos KDE a traducir en español y hay gente que se les está corrando muchísimo porque muchísimos proyectos los lleva la misma persona entonces tú puedes colaborar dando ideas programando haciendo publicidad o traduciendo que es lo primero que yo hice y dije esto es lo más sencillo para mí si yo no voy a poder hacer nada en C++ y no tengo tiempo de hacer mucha difusión me pongo a traducir así que si hay alguien que quiere echar una mano estamos con los brazos abiertos y yo le hago si quiere el welcome pack y le explico todo para que le sea más sencillo que me fui a mí y así ese tipo de cosas de poner el ticket de por qué no va se hace más rápido que cuando yo tenga un hueco con la cría y no esté grabando podcast bueno yo sí quiero decir que yo que también he traducido bueno sí no en concreto con KDE no pero he traducido cosas y creo que está bien decir en público que el trabajo de traductor no está reconocido eso no está lo suficientemente reconocido al menos por lo menos eso por lo menos eso porque es verdad que cuesta un esfuerzo considerable considerable bueno pues oye la última David donde donde se puede contactar con este grupo hay Matrix hay Telegram hay aparte has dicho las incidencias de GitLab pero bueno donde se puede tener una conversación más fluida con la familia tienes sala de Matrix en la página en implicarse tienes las reuniones mensuales la sala de Matrix una lista de correo un foro y GitLab en las que hay issues y ahí puedes escribir y luego en algún grupo de Telegram de KDE también se se puede hablar con la gente o sea que por medios no va a ser o sea si quieres contactar y comunicarte tienes todo ahí disponible también hay un correo electrónico de Joseph ahí disponible si le quieres decir algo directamente o sea que facilidades todas pues pues nada chicos muy bien yo creo que vamos a poner el punto final aquí que ya al final si hemos llegado a las dos horas yo creo si no la estamos rozando y nada ha sido todo bueno podemos seguir hablando muchísimo sobre sobre el proyecto KDE ECO y sobre todos los temas que que acompañan a todo esto realmente es una discusión fascinante a mi es un tema que me gusta muchísimo todo el tema de la energía y sus relaciones y ya no solo a nivel de ingeniero sino a nivel de personas preocupadas por todo esto eso mismo bueno hay personas que solo digamos se preocupan por una faceta y a mi me preocupa como persona que vive en el mundo y que tiene y que tiene un uso de la energía y una necesidad energética y después aparte como ingeniero en sí mismo no sé el que calcula edificios pues solo la estructura pues a lo mejor no le preocupa tanto pero bueno yo a nivel profesional sí hemos tenido siempre una lucha importante con este tema porque las instalaciones frigoríficas a las que yo me he dedicado pues comportan un gasto importante en electricidad y entonces pues siempre ha sido una lucha constante por hacer valer ese tema que muchos clientes no lo entienden bueno esta digresión que hemos tenido nada que si queréis añadir algo más pues es el momento de hacerlo algo que nos hayamos dejado en tintero por ahí sobre este tema de KDECO o si queréis o si queréis que nos hemos dejado muchas cosas pues podemos hacer otro podcast y ya está no hay problema no simplemente que si la gente lo ve muy interesante igual es un tema que tocar en las academias ¿no? sí pues sí es importante muy bien pues nada lo que hemos dicho pues un poco KDECO que no deja de ser una forma de una respuesta o más o menos inevitable en un mundo que es cada vez más complejo que parece ser que nos estamos enfrentando a día de hoy a una crisis importante en el nivel de escasez de energía de materias primas y el software que no deja de acompañarnos en todo prácticamente ya todos los momentos de nuestra vida vivienda vehículos comunicaciones etcétera y no podía ser ajeno KDE como hemos visto hoy y tantas otras ocasiones a lo largo de los podcast pues está de alguna forma adelantando al resto de desarrolladores al pensar en esa optimización y en ese correcto uso de los recursos a través de estas certificaciones que se nos han nos han venido dadas de alguna forma y hemos sabido aprovechar correctamente ¿no? también podemos pensar de alguna forma que se está haciendo un esfuerzo por vencer en esas obsolescencias inducidas y programadas poder aprovechar nuestras máquinas mucho mucho más tiempo a la vez que se se cumplen unos objetivos sociales que todas las personas de bien que somos todos los agentes del software libre y más allá pues queremos hacer que queremos hacer cumplir ¿no? esa lucha contra el cambio climático esa menos dependencia de los combustibles fósiles etcétera etcétera ¿no? y que de alguna forma somos nosotros la gente de la calle la gente que va en bicicleta David que somos las que estamos intentando peleando más por eso y de alguna forma los políticos de una forma muy maniquea pues la incumplen de forma sistemática ¿no? también de nuevo encontramos hemos visto a lo largo del podcast esa importancia del software libre y de la comunidad que lo rodea que además es pionera muchísimas veces y es punta de lanza una vez más ¿no? y además liderando ese cambio que muchos después otros están siguiendo ¿no? y KDE de nuevo otra vez está ahí en primera línea ¿no? personas que estamos pensando en personas y que estamos luchando y esforzándonos por hacer un futuro mejor para todos y bueno pues aquí queda esta constancia con este proyecto KDE ¿no? pues nada más qué lástima no tener más horas para poder seguir ahondando en este tema ¿no? y bueno lo dejamos aquí no sé si queréis comentar rápidamente algún otro tema no sé que la próxima Academia Academia ES va a ser en Barcelona en otoño que ya tenemos una apertura de nueva ronda para elegir los goals ¿no? las nuevas metas a trabajar y no sé algo más que queramos comentar así rápido yo la semana que viene grabo KDE Express con 50 cosas o sea que os lo dejo a vosotros perfecto perfecto bueno Aleix hay que animar a la gente ya desde ya para que vayan inscribiéndose a la Academia a la Academia ES y a vernos allí en Barcelona que ya ya se toca después de dos años ¿verdad? totalmente en la Academia si queréis que os responsabilice en el viaje mandé un correo a la lista de correo de Community para que tiráis dinero no sé si KDE España va a poner un poco más entiendo que también si sois miembros de KDE España pues KDE España y si no pues venir a Barcelona tampoco es tan difícil estamos bien conectados hay trenes hay aviones hay carreteras y podéis venir en bici si eres Rubén o tienes sus piernas yo voy a intentar ir en en tren más que nada porque en bici lo mismo me cuesta un poquito más de días bueno dentro del tren vas en bici ¿vale? bueno sí puedo hacerlo puedo hacerlo bueno pues chicos un placer como siempre Aleix muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más que bien nos lo pasamos contigo cuánto aprendemos y siempre un placer muchísimas gracias Aleix gracias a vosotros David a ti también sabemos que tienes una ninja que te está sorprendiendo todo el tiempo que además pues bueno y a la que te debes muchísimas gracias también por estar aquí por intervenir también en el podcast y por la ayuda que nos da siempre un placer y un privilegio estar con vosotros el privilegio siempre es nuestro pues nada siempre y por último gracias a los que estáis al otro lado muchísimas gracias no tiene sentido hacer esto sin vosotros siempre lo decimos y es la verdad esperamos vuestros comentarios que son muy importantes y vuestra ayuda también para para encontrar nuevos temas para el podcast para difundirlo para que habléis del software libre para que habléis de KDE para todo esto sois muy importantes mucho más de lo que creéis y nunca os lo reconoceremos lo suficiente antes de marcharnos recordaros brevemente que contamos con el grupo de Telegram KDE Cañas y Bravas que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores y este mismo próximamente en plataformas como Archive.org en iVos en Spotify en YouTube por supuesto en ahora en Mastodon en la instancia nuestra de Mastodon ¿cómo es? en la de PIRTUV es muy complicado TUCATUV así TUCATUV COCATUV o sea estar en las notas del programa porque como siempre si os ha gustado darle al me gusta pulgarcito arriba si os ha gustado muchísimo suscribiros al canal porque sabéis que hacemos temas siempre muy interesantes y acordaros de activar las notificaciones para que no os perdáis un solo podcast nuestro ¿vale? volvemos a insistir ayudarnos con la difusión creemos que tocamos temas con sinceridad con profundidad y con conocimiento de causa y siempre es importante llegar a más gente nada más muchísimas gracias a todos nos despedimos hasta el próximo podcast que esta vez no vamos a tardar tanto de verdad y un abrazo a todos os esperamos aquí en Cade Podcast hasta pronto hasta luego